Buen día, licenciado Jorge, buen día, compañera en estudio, un placer saludarle. Efectivamente, hace unos instantes la Policía Nacional Preventiva de esta ciudad de La Ceiba acaba de dar captura a tres jóvenes que estaban realizando un asalto y los capturaron infragantes en la colonia Sutrasco, nos dice el vocero de esta institución, Hermelo Madrid. Es correcto, entonces, muy buenos días. La Policía Nacional, en rápida acción, a través del cuadrón motorizado, de dar rápidamente frustra asalto, detienen tres personas en calidad de detenidos, esto de manera infragancia, el cual uno de ellos tiene 25 años de edad, el segundo 23 y el tercer detenido de 30 años. Fue en la colonia Sutrasco de esta ciudad de La Ceiba, donde mediante una denuncia recibida a través de la Plataforma Nacional del 911, pues se hizo presente el lugar y posteriormente le dio a captura a estas tres personas, quienes ya fueron remitidos hacia las autoridades competentes para quienes determinan la culpabilidad. Se le supone ser responsable por la comisión del delito de robo agravado, el cual ya fueron puestos a la orden de las autoridades competentes. ¿Ya habían asaltado a cuántas personas? Al parecer, según denuncias, se tomó la declaración de una de ellas, el cual es la testigo protegida en este caso, el cual ya fue puesto a la orden de las autoridades para continuar con el procedimiento. Y ya está mismo a declarar sobre estas tres personas quienes intentaron asaltarla. ¿Serán los mismos que han venido realizando una serie de asaltos en el centro de la ciudad de La Ceiba? Posiblemente. Ya la Policía Nacional, a través de la Dirección de Inteligencia Policial y Dirección Policial de Investigaciones, están haciendo las investigaciones correspondientes para verificar en cuántos otros hechos han participado. De serlo así, serán también asimismo presentados ante las autoridades para continuar con el procedimiento investigativo y que cumplan por las condenas que les intenten que se les comprueben. ¿Hay cierre de ciudad en este momento? Efectivamente, la Policía Nacional está desarrollando diferentes operativos. Las puestas de control ya están en alerta para continuar con las operaciones policiales y darle captura a este tipo de personas que intentan infringir la ley, violentando los derechos humanos de las demás personas, asimismo también cometiendo delitos. Una tienda que fue asaltada el día de ayer en el pleno centro de la ciudad de La Ceiba, de aquí, en el pleno centro de la ciudad de La Ceiba, ¿ya tienen indicios de quiénes pudieron haberlo? Hasta el momento se están llevando a cabo las diligencias investigativas. La Dirección Policía de Administraciones recobó información, el cual está llevando a cabo, ¿verdad? Donde en la zona céntrica, es correcto, en horas tempranas del día, se recibió la denuncia. Por eso asimismo se hicieron presentes la Policía Nacional de este sector para recobar la información necesaria. Asimismo también tomar la declaración de las personas en cuanto a poder, ha visto alguna de ellas. Se les dará posteriormente lo que es la respectiva detención para poder representar ante las autoridades competentes. Y muchas gracias, Germelo Madrid, vocero de la institución policial en la ciudad de La Ceiba. Con esto retornamos al estudio, no sin antes felicitar a nuestra compañera Zuli Calis hasta San Pedro Sula, hoy por esa bendición que Dios le sigue dando.